Como todos ya sabemos, el agua es un lugar muy misterioso Y hay animales increíbles en todos lados Que si en ríos, que si en humares, que si en océanos, que si en lagos En todos lugares Pero hay animales que todavía ni siquiera conocemos Y que son brutales Y tengo miedo Pero las únicas dos especies que han sobrevivido en el Fortnite son Y el pescado Y el tiburón Y por eso chicos, nos hemos metido en una partida de arena Con 980 puntos Que no está nada mal Ya que acabo de empezar la temporada para salvar A estos animales prehistóricos Hoy chicos, que me he visto por el titular y por la miniatura Hoy vamos a estar haciendo un reto super, super increíble Y es intentar ganar la partida Todo el rato subido en un tiburón Lo único que quiero es que todo el mundo utilice el código harta O si no, los tiburones se van a extinguir Y que todo el mundo se suscribe y que le de like Chicos, son mis dos únicas peticiones ¡Hay una llama! La necesito, quiero la llama, quiero la llama ¡Quiero la llama y el tiburón! Vale, estamos chicos, aquí están las cañas de pescar Vale, ¿dónde hay tiburones? ¿Dónde hay tiburones? Diría yo que demasiada gente La única pregunta es, ¿dónde están los tiburones? ¿Dónde está mi escopeta que las quiero? ¡Madre mía, bicho! ¡Madre mía, bicho! ¡Thank you! ¡Yes! Vale, morto, genial, perfecto ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Ven aquí, puto! ¡Cómete eso, cómete eso, por favor, te lo pido! ¡Cómete eso! ¡Lo ves, lo ves, lo ves! ¡Hay dos tiburones! Se han peleado por mí dos tiburones, tío No me creo absolutamente nada de lo que está pasando en esta partida Chicos, quedan 51 personas Y he matado a una persona Let's go, let's go, let's go Vale, chicos, señor, es un lugar perfecto para esto Porque es que está ahí todo inundado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, se lo come otra vez, ¿no? Me ha traicionado, me ha traicionado a mi propio tiburón Me ha traicionado a mi puto propio tiburón Come, 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 come A mí no me mires, a mí no me mires Eso es, papi Eso es, chicos Una vez que tenemos el tiburón otra vez de vuelta controlado Vamos a dar una maldita vuelta Porque es que literalmente, tío ¡Pinche tiburón, eh! Chicos, prepararos Prepararos por esta maldita locura Nuestra primera víctima con el tiburón Está blanquísimo Está blanquísimo Está blanquísimo Está blanquísimo Está blanquísimo, amigo Pero la pregunta es ¿Dónde está el maldito... ¡Ah! Tiburón No, 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 amigo Yo, si es que contigo me da igual pelearme Pero es que yo lo único que quiero Es maldita mente Pillar el tiburón Vale, 17 Está atrapado Está más atrapado, amigo Ahora dime dónde estaba mi tiburón ¿Dónde está mi tiburón? Creo que se había pirado por ahí, eh Y espero que se haya pirado al agua Porque creo que los tiburones en el suelo Como que no sobrevivieron No es algo contradictorio Amigo tiburón Amigo tiburón Yo, de verdad, confío que te hayas ido al agua Y que no estés por aquí muerto de hambre ¿Dónde está mi tiburón? Espero que no me lo hayan robado Espero que no me lo hayan robado mi tiburón Vale, está ahí Está ahí Mi tiburón Está de vuelta ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Eustaquio No, 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 no Eustaquio, pero a mí no me ataques En plan Comete eso Perfecto, Eustaquio Eres el... Putísimo amo Vale, vale Uff Pensaba que iba a ir a por mí Aceleramos, saltamos Tiburón Cometelo Cometelo A por él A por él Eustaquio Eustaquio, ¿dónde vas? Eustaquio, ¿dónde vas? Eustaquio, ¿dónde vas? ¿Dónde va mi tiburón, tío? Vale, vale Está Eustaquio ahí Está Eustaquio ahí, chicos Menos mal está ahí ¡Eustaquio! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace Eustaquio aquí? ¿Cómo te has metido aquí, hijo? Eustaquio Pero bueno, Eustaquio ¿Pero cómo se ha metido por aquí? Acabo de romper esta pared Vale, este creo que no es Eustaquio, ¿eh? Porque Eustaquio no es tan agresivo, ¿eh? Pero es que no sé cuál es Eustaquio ¿Ese o ese? Vale, creo que... Vale, este Este si me ataca No es Eustaquio A mí Eustaquio me respeta Y sabe que soy yo Sabe que yo soy su dueño Vale, vale Este no es Eustaquio, ¿eh? Esto es un impostor de Eustaquio Que quiere que yo le proteja Pero no Eustaquio, ven para acá Ven para acá, hijo Comete eso Espero que el otro tiburón Vale, perfecto, Eustaquio Eustaquio, no No, me mete para el agua Ya, corre Para el agua, para el agua Para el agua Eso es Eustaquio, ala Eh, 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 eh Eustaquio, sálvame De tu amigo, tío Sálvame de tu amigo Que me ha hecho 90 de daño De repente, tu amigo Eustaquio Eustaquio, de verdad Yo siempre te he querido Pero es hora de que De que tu amigo me salve Es hora de que Tu maldito amigo me salve Eustaquio Eustaquio Este tiburón se llama Mauricio Eustaquio Pero lo voy a llamar yo Mau Porque Porque Mau queda más pachera, ¿no? Mucho más La cosa, chicos, es que la zona Ha cerrado aquí Que es donde está Todo el maldito mar Así que me voy a dirigir A esta zona Porque es que literalmente Renta mucho Esta partida está gravísima, chicos Confío muchísimo en Mauricio Y espero que no sea Como Eustaquio Porque es que literalmente Eustaquio, vaya tela Vale, chicos He volvido a una persona Estamos viendo a una maldita persona Cometelo, cómetelo, cómetelo Cometelo, cómetelo Tiburón Mauricio, cómetelo ¿Estás bien? Mauricio Vale, vale Perfecto, está en el agua Genial ¡Mauricio! Eres un gran B Míralo ahí apoyándome ¿Qué pasa, tatito? Bueno, eso es lo de apoyarme ¡Tú, tú, tú! ¡Otra vez, Mauricio! No, otra vez, Mauricio, tío Otra vez el puto Mauricio ¡Ahí está! ¡Mauricio, mátalo! ¡Mátalo, Mauricio! ¡Mauricio! Por favor, Mauricio, no me ataques Yo así te digo la verdad Confío muchísimo en nosotros, Mau Pero, por favor, no me ataques Y déjame ya en paz ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Mauricio, anda, cómete esto y vámonos! Vale, muchas gracias, tío Además, hay una persona ahí, Mauricio Hijo de mi vida ¿Qué has liado, tío? Es que nos la has liado entera, tío Me tengo que mantener aquí Porque es que, literalmente, si no me mantengo aquí Estoy, literalmente, muerto Porque es que Mauricio necesita el pobre agua, tío Y yo, además, tengo muy, pero que muy pocos materiales Así que, Mauricio Mauricio Te voy a dejar, ¿eh? Mauricio, te voy a dejar Pero yo confío en ti Y espero que no me ataques como la otra vez Por favor, Mauricio Mira, yo te dejo ahí Mientras que voy pillando materiales Todas las cosillas para ganar la partida Pero, por favor Hagamos un trato Tú a mí no me atacas Y yo hago que tú ganes la partida ¿Trato hecho o no hecho, Mauricio? Si me estás esperando ahí Es que has dicho que está trato hecho Aunque no puedas hablar Estoy consumiendo lechugas Dudo yo que a Mau le gusten las lechugas Así que yo no me lo llevo Y calabazas también, Mauricio ¿Te gustan las calabazas? Creo que los tiburones No comen eso, la verdad Vale, chicos La zona cerrada en el agua ¡Sí, señor! Pero, claro La putada es que tendremos que llevar a Mauricio al otro lado Y claro Madre mía Esto va a ser una liada grandísima Mauricio, anda, ven aquí ¡Mauricio! ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? Que vengas, hombre, bien Menos mal que viene a la maldita zona Tío, Mauricio ¿Cómo la lia a este chaval? Espero que no saltes Espero que no saltes a por mí Espero que... Mauricio, tío Me has traicionado ya en esta partida 86 veces Pero es que yo lo único que quiero es que ganes tú la partida Me estás traicionando Me ha tocado el tiburón, tonto ¡Madre mía, el bicho! Tira, 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 Mauricio A ver Tómate esto, hijo Mau, 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 Mau Por favor, Mau, Mau Mau, gracias, Mau Gracias, de verdad Muchas gracias A veces parece que eres tonto Y a veces parece que eres listo Tenemos que subir por la cascada Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque 100% literalmente Tenemos que cruzar esto Mauricio Los dos juntos Sí, sí Mauricio, no te asustes, eh Que sé que esto es agua Pero... Pero vamos, vamos, Mauricio Tú puedes, tú puedes ¡Acelera! ¡Acelera, Mauricio! Acelera, Mauricio ¡Vete para allá! Eso es, mi niño Eso es, eres listísimo Me ha tocado el tiburón Me ha tocado el buen tiburón, chicos Mauricio, eso es Eres Dios Eres mi Jesucristo, Mau Mau, eres buenísimo Eres buenísimo Y está en el agua Me lo quiero que lo podemos hacer, eh, chicos Lo podemos hacer Voy a picar rápidamente en materiales por aquí Mientras que Mauricio se está divirtiendo ahí en la zona Bañándose en la maldita agua De aquí, por fin ¡Sí! Lo único que espero es que Mauricio otra vez no me traicione Porque es que literalmente me lleva liando toda la partida Mauricio Está atacando a la gente Lo estáis viendo, ¿no? Está atacando a la gente, mi niño Así me gusta Pero no me ataques a mí, por favor Que ya has atacado a tu dueño 24 veces en esta partida Esta gente os lo juro Me dais igual Todos me dais igual El que no me da igual es Mauricio Yo lo único que quiero es estar cerca de mi niño Tú y yo somos hermanos inseparables Yo te voy a estar cuidando toda la partida, Mauricio Vale, está aquí el helado de Mauricio ¿Este cómo lo llamamos? ¡Ignacio! ¡Mauricio e Ignacio están vivos! ¡Perfecto! ¡Mauricio! ¡Pero no! ¡Ignacio! ¡A la zona no te vayas! ¡Mauricio! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! Escúchame, tú no! Mauricio, 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 Mauricio ¡Hijo de la gran chingada! Me ha conseguido un escudo, Mauricio ¡Mauricio me acaba de conseguir! Bueno, bueno ¿Qué tengo aquí? Yo aquí Un zoo ¡Tengo un maldito zoo de tiburones aquí, chicos! Por favor, comete eso No sé si eres Mauricio, Ignacio ¿O qué? ¡Aaah! Vale, sí, sí, tú eres Mauricio Venid Calmaros, calmaros, por favor Calmaros ¡Coge eso! Coge eso Eres buenísimo No sé quién eres de los dos Pero que sepas que yo te quiero Vamos a la zona Estoy aquí Haciendo lo imposible para que estos tiburones sobrevivan Hay que encerrarla Lo encerramos, lo encerramos, lo encerramos Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No! No te vayas, no te vayas, por favor ¡Cómetelo! Mauricio, por favor Deja de hacer cosas raras con tu vida Y encima ha cerrado la zona en el agua Sí, señor Sí, señor Lo tenemos todo de cara en esta partida Quedamos aún 8 enemigos ¿Pero qué es esto? La final de la Champions La final de la World Cup Sí, señor Pues aquí te quedas, ¿eh, hijo? Aquí te quedas ¡Eso es! ¡Veis a por él! Vale, 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 vale Pero quédate quieto, quédate quieto No, 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 no Y encima la zona ha cerrado En un lugar que no es agua, tío No, no, pero claro Podemos ir por aquí, ¿eh? O sea, podemos hacer toda la vuelta La estrategia de la 13-14 Hacer la vuelta y entrar otra vez al punto Epa, epa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vuelve Sobrevivimos Yo sí que sobrevivo, chavales Yo sobrevivo Una cosa es que haya sobrevivido Mi maldito tiburón Espero que estén bien, hijo Mauricio, que no te veo Te lanzo la caña, Mauricio Ven conmigo Queda yo contra uno, chicos Queda contra uno Queda contra uno Vale, 36 ¿Y tú qué te crees? ¿Qué es inútil? Lo voy a hacer pa' Mauricio Tú has matado a Mauricio Yo lo sé Let's go Mauricio, te quiero Mauricio, te quiero Mauricio y Ignacio ¿Por qué os habéis venido la tormenta? Yo os iba a proteger toda la partida Pero que sepáis Que esta victoria va para nosotros ¡Chau! ¡Chau! Chao! Un saludo ¡Chau! ¡Suscríbete!